¿Cuántos de ustedes creen de verdad que están en condiciones de recibir información precisa, adecuada, para poner su negocio en línea? Porque si tienen el paso a paso, si tienen la herramienta correcta, si tienen el cómo seguir esas instrucciones, no van a terminar haciendo combustión instantánea. Es matemática pura, ¿eh? Matemática pura. Si ustedes son capaces de seguir instrucciones, van a tener resultados. No hay más. No hay más. Tienen que ser capaces de seguir instrucciones. Tienen que ser enseñables. Tienen que ser capaces de absorber esa información y además ponerla en marcha, ponerla en práctica. Y con eso tienen una receta ganadora. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Braylosky. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Hoy vamos a hablar de gasolina, de combustible. Pero vamos a hablar de no explotar, no quemarnos. Cuando, por lo general, cuando empezamos con esto de los negocios digitales, de los negocios en internet, creemos que tenemos que hacer todo lo posible, lo antes posible, en el menor tiempo posible. Y usualmente, usualmente no es así. Sí, cuando encontramos una buena guía, a mí me costó muchísimo tiempo encontrar gente que supiera de esto. Yo estaba, cuando empecé el negocio, yo estaba viviendo en Israel, tenía una empresa de hosting, que esta historia la conté, yo iba a abrir esa empresa con un amigo, mi amigo al final desistió del proyecto y yo me quedé con toda la fiesta montada. Así que era, lo único que me quedaba era tirar para adelante. En temas de marketing, era todo muy nuevo. En temas de marketing, no había guías como ahora. Hoy pateas una piedra y sale alguien que te puede enseñar cómo hacer mil dólares en internet. En ese momento, era todo muy nuevo. El marketing por internet era como un fantasma. Y quienes ya teníamos un negocio en línea, yo tenía un negocio de hosting, que además, en esa época todavía no se había convertido en un commodity. Hoy es un commodity. Hoy es algo que todas las empresas dan el servicio de hosting. En ese momento, era un servicio medianamente costoso. Yo quería que mis clientes pudieran hacer negocios en línea y quería encontrar la manera de enseñarles a trabajar con sus páginas web, enseñarles a trabajar con sus dominios y demás. Y lo primero que encontré en internet fue a Jimmy Brown. Hoy hablábamos de esto con Javier. El primero que encontré fue a Jimmy Brown. Javier me hizo una pregunta hoy durante la charla y me decía ¿qué te transmitió la carta de venta que hizo que comprara ese producto? Y entonces, yo le contaba que lo que sentí en esa carta de venta fue, de alguna manera, ver el futuro, ¿no? Ver las posibilidades. Sentí como que había un lugar para mí en ese futuro y yo quería estar ahí. Y me refiero a los negocios en internet y demás. Mal no me fue. Mal no me fue. Pero de alguna manera, de alguna manera, con el paso del tiempo, la cosa se fue como relajando. Y hablo de nivel mercado, ¿no? Aparecieron más expertos, muchos expertos, todo el mundo es un experto y ya no hacía falta mostrar resultados. El otro día veía un evento sobre cursos de formación, sobre enseñanza, cursos de formación y demás. De las 40 personas que había ahí dando charlas y ponencias y demás, creo que había 4 o 5 que sé que han tenido resultados. El resto, o no los conocía o me consta que no tienen resultados. Entonces, es como que da igual si tenemos resultados o no, porque igual podemos salir a venderlos. Y nosotros que estamos del otro lado, ahí, tratando de aprender todo lo posible, lo antes posible y tratando de ir lo más rápido posible, necesitamos que sea gente que ha tenido resultados la que nos traiga esa información, porque entonces no hay cuento, no hay historia, no perdemos el tiempo. Cuando nos digan, haz un live de esta manera y enfócalo así, 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 vamos a saber a ciencia cierta que tendremos resultados porque esa persona lo obtuvo de esa manera. Nosotros tenemos gente en el programa del Seven Figure Coaching haciendo dinero porque hace exactamente lo que le decimos que haga, exactamente lo que le decimos que haga. No, no lo cambia, no dice, voy a probar de esta manera para... Igual, mejora su mensaje, mejora su producto, mejora... Pero desde la raíz hace exactamente lo que decimos que haga y por eso obtiene resultados. ¿Es magia? No. Es algo que ya hemos probado, es algo que ya tenemos probado y que sabemos efectivamente que funciona. Bueno, llevamos unos días hablando del programa nuevo, 30 días para el éxito. Y voy a volver a explicar por qué le pusimos 30 días para el éxito. Porque el éxito en el programa tiene que ver con que te pongas en marcha, nada más. Tiene que ver con que te pongas en marcha. Tiene que ver con que logres dar el primer paso para saber que lo que estás haciendo puede funcionar y te lo creas. Porque si no te lo crees no va a funcionar. Si vos no te crees que sos capaz de montar tu negocio y monetizar tus habilidades, difícilmente vayas a tener resultados. El primer paso es creértelo. Quienes han estado haciendo el One Funnel Away saben de qué hablo. El One Funnel Away, el desafío de 30 días, dedica toda una semana a las creencias, a prepararte mentalmente para lo que viene. Y cuando te lo crees, lo creas. Parece un juego de palabras, es un juego de palabras, pero es verdad. 100% real. Cuando aprendes los mecanismos, cuando aprendes el método, cuando aprendes el proceso, lo pones en marcha, instrumentas el proceso y eres capaz de seguirlo al pie de la letra, evitas eso de lo que yo hablaba en el título. Evitas entrar en combustión instantánea. ¿No les ha pasado que intentan instalar la webcam y el ordenador no lo ve? Y dicen, pero ¿qué pasa? Y reinician, y reinician, y reinician. Y buscan en internet y lo sacan de un USB y lo ponen en el otro. Ahora es más fácil. Ahora el Windows o el Mac detecta casi instantáneamente cualquier equipo. Pero antes, conectar una placa de video nueva o conectar una webcam, o tenía que venir el técnico. Porque si lo intentábamos, seguro que rompíamos otra cosa. Y era frustrante. Y todo ese proceso de intentar hacer algo que no forma parte de nuestro expertise, cuando está mal guiado, cuando está mal instrumentado, cuando las instrucciones no son claras, nos termina quemando. Nos termina quemando, nos termina frustrando. Terminamos abandonando los proyectos porque entendemos que no funciona. Y que no es para nosotros. Y por ahí sí, por ahí es para nosotros. Pero nos lo están contando mal. Nos lo están contando mal. Y ya está. No pasa nada. Pero entonces tenemos que buscar a alguien que haya recorrido ese camino y que nos pueda contar exactamente cómo se hace el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, para que lo podamos poner en marcha. Yo el otro día lo contaba en una charla. Hay un chico que está haciendo el coaching uno a uno conmigo y que se dedica a los anuncios de Facebook. Y entonces cuando lo vi trabajar, cuando lo vi crear su producto, cuando lo vi ponerse en marcha con su producto y hablar de lo que sabe hacer, dije, quiero que hagas los anuncios para mí. Y resulta que los anuncios funcionan. Y además es muy bueno con los anuncios. El sábado que viene, este sábado no. El otro sábado lo van a tener el mano a mano. Porque lo voy a enreditar y lo voy a exprimir para que les cuente todo sobre los anuncios. Pero lo importante es que lo hace bien porque entiende el proceso, porque tiene experiencia con el proceso y porque sabe el paso a paso para que algo tenga resultados. Si no se lo creyera, si no creyera que lo puede hacer, difícilmente tendría resultados. Cuando este otro chico del Seven Figure Coaching levanta el teléfono, habla con su cliente y le vende un producto de 5.000 dólares por un coaching o 5.000 euros por un coaching, lo puede hacer porque se lo cree. Pero además tiene las herramientas y el mapa paso a paso de lo que tiene que hacer. No se sale de ahí. No se sale de ahí. Y cada variante se discute en el Seven Figure Coaching o con los chicos del Seven Figure Coaching para ver si aplicando esa variante puede mejorar el resultado o no. Pero no se va del libreto. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de aquí son capaces de seguir instrucciones? Al pie de la letra. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí, en este momento, son capaces de seguir instrucciones al pie de la letra? Porque si no son capaces de seguir instrucciones, entonces este programa no es para ustedes. Mejor dicho, ningún programa es para ustedes. Si ustedes no son enseñables, no son capaces de absorber información y dejarse enseñar, entonces ningún programa es para ustedes. Esto es como la gente que se compra un aparato y tira el manual porque ocupa lugar. Y después se está viendo y tratando de ver cómo funciona lo que se acaba de comprar. Es igual. Es exactamente igual. Ayer traje una cámara. Ayer abrí la cámara. Mejor dicho, la tengo hace rato. Ayer abrí la cámara y me puse a jugar con la cámara nueva. Una Sony 6600. Una máquina espectacular. Es la máquina que vamos a usar para los videos. Y lo primero que hice fue abrir el manual. Ah, pero ¿no sabés manejar una cámara de fotos? Sí, probablemente sepa manejar una cámara de fotos. Pero no tengo ganas de adivinar. Tengo ganas de que me digan, paso uno, abra la cámara. Paso dos, apruebe tonto. ¿Por qué? Porque si me pongo en modo tonto, aprendo el doble. La gente tiene más predisposición para enseñarme y yo pierdo menos tiempo. Es negocio por todos lados. Es negocio por todos lados. Tiempo, chicos. Lo único que no van a recuperar, tiempo. Me puse a ver el manual. En media hora, ya por lo menos manejaba la cámara. Por lo menos manejaba la cámara. Para la noche ya hice un video. Y quedó bien. Se lo pasé a los chicos por WhatsApp. Quedó bien. Muy bueno. Y esta semana estaremos haciendo todo el contenido nuevo con esa cámara. Espectacular. Una calidad impresionante. Pero me pude sentar y hacerlo porque soy capaz de seguir instrucciones. Soy absolutamente coachable. No creo que me la sepa toda ni de broma. Ni de broma. Presto mucha atención a la gente que sabe más que yo. Y por lo general, me rodeo de gente que sabe más que yo. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que son enseñables? ¿Cuántos de ustedes creen de verdad que están en condiciones de recibir información precisa, adecuada para poner su negocio en línea? Porque si tienen el paso a paso, si tienen la herramienta correcta, si tienen el cómo seguir esas instrucciones, no van a terminar haciendo combustión instantánea. Es matemática pura, ¿eh? Es matemática pura. Matemática pura. Si ustedes son capaces de seguir instrucciones, van a tener resultados. No hay más. No hay más. Pero tienen que seguir capaces. Tienen que ser capaces de seguir instrucciones. Tienen que ser enseñables. Tienen que ser capaces de absorber esa información y además ponerla en marcha, ponerla en práctica. Y con eso tienen una receta ganadora. Tirar el manual porque acabamos de comprar el producto y creemos que nos la sabemos todas es una locura. Una locura. Tirar los manuales es una locura. Nos ahorramos muchísimo tiempo leyendo los manuales. Yo tengo un amigo que se dedica a escribir manuales. Él lo dice como chiste, pero él dice, cuando estés deprimido, acuérdate que algunos nos dedicamos a escribir manuales de usuario porque él sabe que nadie le presta atención a esto. Y mal hecho, mal hecho. Porque te podés ahorrar muchísimos, muchísimos dolores de cabeza. Tiempo, sobre todo tiempo. Entonces, ¿cuál es la forma en la que podemos evitar hacer autocombustión? Seguir pasos probados para ejecutar el negocio. Seguir pasos exactos y probados para ejecutar el negocio. Son pasos simples. Vuelvo a repetir lo que dije el día martes, el día lunes o martes. Esto no se trata de hacerse millonario. Esto es un producto de 100 dólares. Esto es un ABCD para que ustedes se sienten en la computadora, determinen qué es lo que necesitan saber y se pongan en marcha con eso. Con algo que ya saben. Con algo que es parte de ustedes. Es su propia formación. No con algo nuevo. No aprendiendo nuevas habilidades. Con algo que ya saben hacer. Ahí está el secreto. Ordenar la información para que ustedes puedan utilizarla para vender esos servicios en línea. Y hacer dinero. Pero hacer dinero es hacer el dinero que necesitas para comer, para pagar los gastos, para vivir tranquilo. Luego, cuando tengas las cuentas atajadas, cuando sepas que está todo bien, cuando sepas que no vas a tener, que no te van a venir a cortar la luz, entonces te pones a pensar en el siguiente escalón. Y el siguiente escalón es escalar tu emprendimiento o pensar en otro. Pero ya tenés las bases, el conocimiento, la estructura para poder hacer eso, para poder pensar un poquito más allá. Esa es la idea de este programa. Esa es la idea de 30 días para el éxito. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque éxito, el éxito va a ser que en 30 días tengas tu negocio en marcha. No, pero es que yo soy abogado, no sé qué puedo vender en línea, consultoría. Y te vamos a enseñar a vender la consultoría y te vamos a dar las herramientas para que sepas cómo encontrarlo, cómo estructurarlo. Luego, si quieres el paso a paso, las ventas, el seguimiento y que te acompañemos y demás, eso es otra historia. Pero aquí vas a tener la estructura y vas a poder seguirlo por tu cuenta. ¿Te sirve? Ahí está el enlace. Ahí está el enlace. Vamos a ver las preguntas. Ezequiel Patchman dice, vamos con todo. Hola, José. José Cabello está por ahí. Tecnimotos. Quiero ese manual. Pero no estaba registrado ya. Martín Meneses. Ser enseñable es la manera más fácil de lograr resultados. Absolutamente. Víctor Capetillo. Mostrar en el mundo nuestro método para ayudar a nuestros clientes a lograr lo que quieren usando lo que ya sabemos hacer muy bien. Absolutamente. Absolutamente. Totalmente. Totalmente. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.